Se llegó el día de decorar un poco mi sala Sé que ustedes me piden mucho un house tour Pero realmente no es como que tenga el departamento donde vivo súper amueblado Déjenme ir por partes amueblando un poco y luego ya les podría hacer un house tour Si no han visto mis decoraciones anteriores, tengo la del cuarto y tengo la de mi escritorio Ahora vamos por la sala y poco a poco vamos terminando Cuando yo tenía como 17 años decía que cuando tuviera mi edad, 25 Iba a tener un departamento súper bonito, iba a tener un carro Iba a tener muchas cosas que actualmente no tengo Pero la verdad es que ya no me frustro por eso porque creo que todos vamos a un ritmo diferente Y no sirve de nada compararnos Aún así no tenga el departamento que siempre soñé Vivo en un departamento muy bonito que me pago con mucho esfuerzo Porque aquí en Ciudad de México las rentas son expensivas amigos Entonces hoy van a ver un adelanto de lo que puede ser este gran departamento Hay potencial Les voy a hacer un haul pequeñito de algunas cosas que pedí en Shein Home Ya saben que Shein tiene ropa, tiene parte también de hogar Y de ahí agarré unas cosas para decorar Es este cojincito Es un cojín rosa que está muy mono Pero se me figura como tipo, o sea, a la vez de belleza Y está esta alfombra que es la que más ilusión me da No saben cuánto tiempo llevo yo soñando con una alfombra Está súper pegada La verdad, o sea, fuera de este video está patrocinado Y yo gracias Shein La calidad me sorprendió Quiero que la vean O sea, por abajo está aquí lo de antideslizante Y el diseño es como, ahorita se los enseño bien Pero como vintage No sé, como, sí, como Yo creo que se le conoce como vintage No les miento, yo pasé horas viendo alfombras en la página Y había fotos que se me hacían muy bonitas Pero en la foto no se veía tan guau Y esta como que en las fotos sí se veía más o menos Pero no creí que fuera a estar tan bonita O sea, sí le tenía fe, pero no tanto Y la verdad me sorprendió Y creo que puede combinar bonito con el color de mi sillón Que es azul También pedí una cobijita bechecita Para ponerla ahí en el sofá Para cuando te acuestas a leer O a ver una película o algo Y te cobijas Y de adorno, pues No sé si los de paquetería me robaron Porque literal me entregaron la caja así toda chenga Y estoy triste porque había pedido un tapete Que quería para abajo de mi comedor Y unos tulipanes y un florero Ah, y también había pedido más fundas para mis cojines Pero solo nos llegó esta Que es como de tipo de brita Vamos a empezar con la decoración Voy a poner la alfombra para ver cómo se ve Y ir maquinando ideas en mi cerebro Vean, aún no sé de qué lado poner la lámpara Porque fui a Xochimilco a comprar unas plantas Justo para este video O sea, para adornar mi departamento Les voy a dejar clips del mercado Al que fui de Xochimilco Está súper bonito Es un paraíso de plantas, de flores De todo lo que se imaginan Yo quería traerme un montón de plantas Pero pues no llevaba tampoco el dineral Y quería ir viendo cómo se ve más o menos Y ya después decir Ah, voy por esta planta que me faltó Está súper rica la alfombra Y yo me la voy a pasar descalza aquí Que también estoy pensando que el sillón puede ir al revés Como con vista hacia acá Pero no sé He visto que varios departamentos aquí lo tienen así Pero me faltaría comprar como un mueble Esos tipos como consolas para la tele Y adornarlo ahí lindo Se vería cute, ¿verdad? Y yo les dejo inspiración de Pinterest Para que vean Miren, aquí estoy con mis bebés que compré Esta es una monstera Y esta no me sé bien su nombre Este lado está un poco triste Pero ya está reviviéndole una y así Esta la puse en una maceta azul Y esta en una blanca Y yo, un boxing No se crean, pero trae como Papel ¿Qué tal se imaginan lo feliz que me hacen las plantas? Voy a probar de qué lado se ve mejor la monstera Y también está amarrada Voy a ver si se ve mejor suelta A prueba y error Ustedes acompáñenme Y ya no me juzguen Voy a sueltar a mi bebé monsterita ¡Vean cómo da vida una planta! Ok, tras mover mil veces el sillón El tapete y la maceta Quedó de esta forma Va agarrando forma Ahora vamos a poner la funda Y el cojín que sí nos llegaron Voy a pedir las que me faltaron Para completar bien mi idea de sala Recuerdo que estos cojines los compré en Tonala Así fue el resultado Y puse este cojincito que también lo había pedido También quiero pedir cosas como contenedores de eso Para acomodar por dentro la cocina y la alacena Así que esperen pronto la parte 2 También quiero volver a remodelar mi cuarto Tengo este espejito Quiero poner aquí Solamente lo voy a pintar como de color beigecito Que siento que el rojo brinca mucho Su nuevo spot favorito Ahora sí ya tengo el espejo Literal lo voy a pintar con acrílico color carne Así quedó el espejito Y lo voy a poner como por aquí Ahora voy a intentar medio arreglar este carrito de acero Para que se vea más bonito todo Tengo unas cuantas cosas Y yo una cruz Y yo decoración Para que ya no se vea como tan así solo Que le dé más vida Voy a armar un floririto con este Tengo aquí flores amarillas Tengo más cuadritos de madera Y me había sobrado azulejo cafecito De cuando hice mi florero rosa Así que me voy a aventar rápido Unos portavasos como los que hizo Yuyita Tenía este manterito que había comprado en la pulga No sé si se acuerdan Lo voy a poner aquí Como de abuelita ¿Saben? Voy a poner mis flores amarillas Ya le puse aquí cinta doble cara ¡Hola! Déjenme les enseño todo De día y de noche Dead Tonight Baby Baby y pues esto sería todo por el video de hoy la verdad es que siento que se siente ya más acogedor no tanto así como tan vacío y me gustó el resultado y yo acá en mi sala estrenando no, la verdad es que siento que si se me hace bonito obviamente todavía me faltan muchas cosas si quiero poner un mueble allá no les enseño porque hay mucho tiradero ahorita vean de la puerta por acá la verdad es que si pueden encontrar cosas padres y accesibles en Shein Home les dejo en descripción un código de búsqueda donde ahí salen como las cositas más en tendencia y cosas que eligen influencers denle like, suscríbanse y comentenme para hacer la parte 2 y yo con todo y anuncios para comprarme mi mueblecito otras plantas, decoración arreglar la cocina ay no, todo quiero verdad no se olviden que Mariana Banana los ama mucho bye bye